Hola, buenos días, espera por favor no te vayas, mi nombre es el profesor Hermes José González, para mi es un privilegio tenerlo a cada uno de ustedes acá, gracias de verdad, gracias por ese apoyo que siempre se me da, es una gran bendición tenerlos en mi vida, vuelvo y repito, reitero, la canción dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, sígueme en esta plataforma, comparte, dale like, dale corazón, recuerda, lo mejor está por venir, Padre en el nombre de Jesús, Señor en estos momentos bendigo a la persona que está detrás de la pantalla, Señor, bendícela, guárdala, Señor, prospérala y cuídala, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está en tus manos, Señor, yo no sé qué bendición tendrás tú para esta persona, pero de algo sí estoy seguro, Señor, tú te mueves en ella, Señor, de una forma sobrenatural en su vida, Señor, yo considero, Señor, que la presencia de Dios va sobre esta persona, que tu amor y tu misericordia, Señor, se hace tan palpable en su vida, que tú convences a esta persona en el nombre de Jesús de Nazaret, eres tú, Señor, dice tu palabra, que tú estás a la puerta y llama, y si alguno oye la voz de Dios, Él entra y cena contigo y Él y tú con Él, qué maravilloso, Señor, qué maravilloso, Señor, qué glorioso, Señor, es hablar contigo, papá, lo mejor está en hablar con Dios, las cosas cambian, orando, cualquier necesidad Dios la resolverá orando, no hay otra herramienta para comunicarse con Dios, no hay otra herramienta, la palabra de Dios, la palabra de Dios te permite escuchar la voz de Dios, y lo que está escrito, escrito está, nadie la puede cambiar, nadie la puede transversar, nadie la puede transformar, la Biblia dice que el que se le quita algo de la tilde, se le quita también del reino de los cielos, déjame decirte que la oración es la parte fundamental de cualquier cristiano, la oración mueve los hilos de Dios, y ahorita voy a estudiar lo que es la parte del Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad, es en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos deca en tentación, Señor, líbranos de todo mal, amén, sabes, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, estás adorando a Dios, la palabra de Dios dice que entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus actos, y lo dice en el Salmo 100, entras por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, alabar, le bendecir su nombre, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su plan, y sabes, qué maravilloso, qué grandioso cuando tú y yo entendemos la oración del Padre Nuestro, cuando se entiende el Padre Nuestro, nos damos cuenta que allí nos dejó Jesús una planificación para ir paso a paso alabando a Dios, para ir, para ir, el ser organizado en la oración, Dios nos manda a ser organizado en la oración, que cuando entremos a la presencia de Dios, empecemos a ser agradecidos, gracias Dios, gracias Dios por un nuevo día, gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu misericordia, no son palabras estudiadas, no son palabras repetitivas, sino palabras que salgan de tu corazón, cuando yo inicié, a mí nadie me explicó qué era la oración, qué era la oración, lo aprendí por sí solo, y después estudié un librito de Gigi Ávila que se titulaba La Oración, y la oración, y el hermano Gigi Ávila da como introducción el Padre Nuestro, habla, nos habla acerca del Padre Nuestro, qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos en el Padre Nuestro, cómo se mueve el Padre Nuestro en nuestra vida, cuál es el objetivo principal del Padre Nuestro, no es llegar y decir todas las palabras que salen en el Padre Nuestro, lo puedes hacer a diario, porque a diario hay una comunicación tuya con Dios, me imagino, a diario tenemos que tener una conversación de padre e hijo y de hijo a padre, y Dios te habla a través de la naturaleza, a través de las cosas, y entonces, ahora, anteriormente, para llegar a la presencia de Dios, teníamos que matar un cordero, sacrificar, hacer un sacrificio ante la presencia de Dios, para que Él aceptara nuestro holocausto, y ese holocausto es la oración, el dialogar con Dios, anteriormente, se necesitaba un patriarca para que hablara con Dios, no tenías tú la interrupción de ingresar a la presencia de Dios, porque sencillamente había una persona específica que te decía que podías hacer tú en la oración, cómo lo podías hacer, dónde lo podías hacer, y por qué lo podías hacer, tenía un dominio sobre esa sociedad, y a esto le llamamos un profeta, un sacerdote, de aquella época, existía un sacerdote, que era el único que entraba ante la presencia de Dios, hay una canción muy bonita que dice, Señor, llévame a tus atros al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, y sabes, nosotros ya venimos, en el tiempo de la gracia, nos damos cuenta que la oración ante ese Dios maravilloso, es eterna, es una adoración, una alabanza, una glorificación, una gracia, sabes, el Rey David nos lo manda, o sea, es algo tan sencillo de alabar y glorificar a Dios, que en todos los salmos se establece una adoración continua a Dios, se establece una alabanza continua a Dios, algo tan maravilloso de entender que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, a través de la oración, cuando tú y yo dice de la palabra de Dios, pedí que se os dará, llamad y se os abrirá, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, todo es a la oración, porque la oración te permite un contacto permanente con ese Dios eterno, y lo tenemos que tener, tenemos que crear hábitos, así como comemos todos los días, así tenemos que orar todos los días, así como necesitamos el oxígeno en nuestra vida, así necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, así como necesitamos que Dios se mueva a través de nuestros milagros, a través de los milagros, así necesitamos hablar con Dios en nuestra vida, y que a través de la oración, que tu ministerio, que mi ministerio, que cualquier cosa que levantemos en el nombre de Jesús es a través de la oración, no hay nada que te va a dar más la victoria que en ese Dios tan glorioso, que ese Dios tan maravilloso, que te permite estar en adoración, que te permite estar en alabanza, que te permite adorar y glorificar el santo nombre de Dios, porque cuando iniciamos dice Padre nuestro que estás en los cielos, empezás a alabar, a glorificar, santificado sea tu nombre, ven a tu reino, que tu palabra sea establecida en la tierra, hágase Señor tu voluntad, o sea, cuando tú estás pidiendo algo, que tú llevas una meta en tu vida, una meta que te permita tener el éxito ante la sociedad, porque la sociedad te pide éxito, la sociedad te pide méritos, y como tú tienes esos méritos de parte de la sociedad, entonces, uno tiene que agradecer a Dios por haberle dado esos méritos, esos méritos no se los gana cualquiera, déjame decirte, esos méritos que tú llevas es porque Dios lo ha permitido, porque su hermosa voluntad, porque la voluntad de Dios es que te vaya bien, porque la voluntad de Dios es que todo te salga bien, y ese es el propósito de Dios en tu vida, que la voluntad de Dios nunca falle en nuestras vidas, que su voluntad siempre se plasme en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, eso es lo que Dios quiere, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, perdona, entra con perdón, Señor, perdona mi vida, santifica mi vida, te acepto mi corazón como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más, esa es la oración, la oración es un contacto, un contacto entre tú y Dios y aprovechemos eso, porque anteriormente no podíamos entrar en la presencia de Dios, tenía que entrar en el sacerdote, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos habla de alabar, nos habla de perdonar, nos habla de pedir la defensa de Dios, nos habla de que estamos bajo la cobertura de ese Dios, nos habla de que estamos cuidados de ese Dios y que Él te ayuda a salir de cualquier detención que nosotros en esta vida podemos vivir, entonces la oración nos permite todo eso, o sea, tú quieres ser bendecido, mucha gente anda y busca un hombre para ser bendecido, no, es a través de Dios y a través de la oración que somos bendecidos, señores, no hay otro paso a paso para ser bendecido, es a través de la oración, y el Padre Nuestro nos lo dejó Dios como una criatura para salir hacia adelante en este mundo que tanto te necesite y que tanto no necesite, qué bendición, les habló el profesor Hermes José González, le invito a seguirme en esta plataforma que la bendición de Dios fluye sobre tu vida en el nombre de Jesús, amén y amén, sígueme, amén, en esta plataforma, Dios te bendiga, compártelo, amén.